Ponga atención a lo siguiente, la PDI ha recibido más de 2.300 denuncias por clonación de tarjetas de débito y crédito durante este semestre. Este delito ha aumentado en más del 70% respecto del año pasado y se han concentrado principalmente en 8 regiones del país. Las más afectadas son Valparaíso, Maule y Tarapacá. ¿Qué precauciones tomar y cómo deben responder los bancos y las empresas ante la clonación de tarjetas? Nos cuenta María Ignacia Luengo. ¿Cómo evitar ser víctimas de la clonación de tarjetas? Un delito que lamentablemente va en alza y que ha aumentado en 8 regiones del país. Durante este semestre, la Policía de Investigaciones ha detectado un crecimiento del 70% en las denuncias con respecto al año pasado, principalmente en las regiones de Valparaíso, Maule y Tarapacá. Se han recibido por parte de la Policía de Investigaciones de Chile más de 2.300 denuncias, lo cual equivale a un incremento por sobre el 70% en comparación al mismo semestre del año anterior. Se ha logrado tener a 49 personas. Aquí lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, son suplantación de personas, suplantación de nombre, clonación de tarjetas al momento de, por ejemplo, ir al cajero automático a través de mecanismos que bandas de escrupulosos están utilizando. Uno de los miles de chilenos que ha sufrido por la clonación de tarjetas es Carlos Verdejo, quien al revisar su cartola se percató que le habían sustraído dinero. Cuando saqué un documento antes de, para ver cuánto tenía, y ahí ya me di cuenta de que me faltaba plata. Reclamé al banco, todo eso, y fue recuperada. A las 24 horas fueron recuperadas. Pero Marcos Mora no tuvo la misma suerte. Le sustrajeron 100.000 pesos de su cuenta bancaria, pero el banco no respondió. Cuando iba a sacar dinero, ahí no me funcionó la tarjeta, después fui a otro cajero y ya me habían retirado plata. Informé al banco, pero no pasó nada. En el caso de Marcos, el banco también incurrió en un delito. Las empresas que presten servicios de tarjetas de crédito débito deben responder ante las clonaciones o suplantaciones de identidad. Y no es necesario tener contratado un seguro para que la compañía responda. Si se produce una clonación porque el medio no es seguro, porque había un cajero automático al que no se le hicieron las revisiones a tiempo, la empresa es responsable y por lo tanto tiene que producirse la devolución completa de lo que se le ha cobrado en este caso indebidamente al consumidor a través de un delito. A pesar de que las empresas están en la obligación de responder, también es necesario que los usuarios tomen algunas precauciones y así se evita pasar un mal rato. Algunas recomendaciones son no usar cajeros en lugares aislados, revisar si hay elementos extraños en el cajero, tapar el teclado al digitar la clave y nunca perder de vista la tarjeta. Además, si digita un número de clave errado y el pago se acepta, significa que está frente a una máquina alterada. Por eso es importante tener a mano el número de teléfono para bloquear la tarjeta. Los casos de violencia en la pareja se han vuelto una triste constante y en muchas ocasiones las víctimas se retractan de las denuncias que presentan. Para evitar esto, la Fiscalía y varios servicios públicos firmaron un acuerdo de coordinación para perseguir penalmente estos delitos. La iniciativa ya fue implementada en la comuna de Angol con muy buenos resultados. Ahora llegará a Carahue, comuna que tiene una de las tasas más altas de denuncias a nivel nacional por casos de violencia intrafamiliar. Nos informa Universidad Autónoma de Televisión. Seis femicidios se registraron el año 2015 en nuestra región y en lo que va del 2016, dos mujeres ya han muerto en manos de sus parejas. Altos índices de violencia en contra de la mujer, quienes muchas veces por dependencia emocional y económica se retractan en sus denuncias. Por ello es que la Fiscalía impulsó una iniciativa piloto en Angol, la cual ahora se extiende a Carahue, en donde se firmó un convenio de cooperación entre las Fiscalías, Hernán y municipio, a fin de ir en apoyo de las víctimas, acompañándolas en la etapa de denuncia y posterior proceso judicial. Lo que tratamos a través de la firma de este convenio es dar una respuesta más integral a la víctima de violencia intrafamiliar. Evitar el fenómeno de la retractación cuando éste obedece a la dependencia económica. ¿Y cómo lo hacemos? Uniendo fuerzas, en este caso con el municipio de Carahue y también con el Servicio Nacional de la Mujer. Carahue es la comuna que registra las tasas más altas de denuncias por delitos de violencia intrafamiliar. Fue en esta comuna, además, en donde se registró uno de los femicidios más cruentos que hayan tenido lugar en la región, cuando Juan Rodríguez Yancapán no solo asesinó a su pareja Norma Bañares Vázquez, sino que también a sus tres hijos. Por estas razones es que el convenio de cooperación entre estas instituciones cobra valor, ya que permitirá entregar cupos de trabajo preferente y capacitación a estas víctimas para incorporarlas al mundo laboral y así evitar la dependencia económica. La violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres es un fenómeno muy complejo. Algunos de esos factores no solamente son la dependencia emocional, sino que también la dependencia económica que tienen estas mujeres y además también las pocas herramientas con que cuentan para poder justamente insertarse en el mundo del trabajo, cómo tener capacitación y herramientas para el trabajo. Dentro del convenio está el compromiso de generar espacios para capacitaciones a través de programas CENSE u otros y también generar equipos, perdón, generar cupos de trabajo para las mujeres violentadas o tratadas a través del centro. El convenio busca también mejorar la obtención de medios de prueba a través de evaluaciones psicológicas tempranas a las víctimas por parte del CERNAM o registros fotográficos en caso de delitos flagrantes por carabineros, informes que podrían ser utilizados a futuro como medios de prueba en un juicio, aun cuando la víctima quiera retractarse de su denuncia. El año pasado un violento crimen conmocionó a Punta Arenas. Natalina Vera, de 21 años, fue asesinada con más de 40 apuñaladas por Diego Molina en un sector alejado de la ciudad. Hace algunos días el culpable fue condenado a presidio perpetuo. Sin embargo, su abogado defensor pidió el traslado de Molina a Santiago porque asegura que está siendo amenazado de muerte al interior de la cárcel. La nota es de Alejandra Vera, de ITV, Patagonia. El pasado 22 de junio fue condenado a la pena de presidio perpetuo simple Diego Molina Guerrero, autor del asesinato de la joven natalina Priscila Vera Mancilla, de 21 años de edad, hecho de sangre ocurrido el 28 de octubre del año pasado, en el sector Los Huertos Familiares, en Puerto Natales. El 4 de julio, su abogado defensor presentó en la Corte de Apelaciones un recurso de anulidad de la condena, planteando que su defendido en todo momento prestó colaboración para esclarecer el crimen. Nueve meses, el imputado ha permanecido privado de libertad en la unidad de enfermería de la cárcel. A días de ser enviado con la población penal, indicó haber sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones. Mis hermanos están estudiando acá, pero yo no tengo relaciones, o sea, con ellos no me pueden ir a la cárcel, entonces mi papá si puede ir en Santiago, pues, o sea, le queda como más cercano, claro, entonces tengo más relación con él y él me puede ir a ver y más seguido y todo eso. Mi defendido evidentemente tiene temor de que una vez ejecutorio al fallo, tendría que pasar de la sección imputado a la sección de la población penal. Es del Estado de reguardar la vida y la integridad física del condenado. Por lo tanto, nosotros pedimos el traslado de mi defendido a la ciudad de Santiago. Ese tema de traslado, como le dijimos al tribunal, es una cuestión que depende del tribunal, pero también de gendarmería en el sentido de que ellos ejecutan las medidas. Los magistrados pidieron un informe a Gendarmería, quienes deberán evaluar el traslado del imputado Molina Guerrero a una cárcel en Santiago. El Sename sigue en el centro del cuestionamiento público. Hasta ahora, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados determinó que entre el año 2005 y 2016 murieron 186 niños y adolescentes en sus hogares. Datos que no concuerdan con un informe elaborado por UNICEF, que registró que solo el año 2010 murieron 75 niños en los centros dependientes del Estado. Número totalmente distinto al que entregó el propio Sename, que cifró en 11 el número de fallecidos en el año 2010. El Servicio Nacional de Menores respondió que van a acotejar nuevamente los datos, pero advirtió que el gobierno anterior utilizó criterios distintos para reportar la cantidad de niños que murieron en los centros del Sename. Hay información que aparece o que se hace pública a través de los medios de comunicación, pero hay información oficial que está a disposición de cualquiera que la conozca en el Ministerio. Nosotros hemos dicho y hay un trabajo que está haciendo la Ministra y cada uno de los jefes de los servicios respecto a investigar si se han cometido abuso de irregularidad y aplicar las sanciones que corresponden. Con esta lamentable información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan. Verde. Naranjo. Morado. Rosado. Celeste. Plomo. Nosotros, las mujeres y los hombres de Chile, nos reunimos hoy aquí. En Encuentro y Cabildos Ciudadanos. Para llegar, como hermanos que somos, a un acuerdo que nos interpreta a todos. Y así, establezcamos en conjunto las bases de una Constitución debatida en democracia. Para nosotros. Para los que vendrán. Y para todos los hombres y mujeres. Que quieran vivir en esta larga y amada tierra. Súmate a la conversación. Participa de los Cabildos Provinciales este sábado 23 de julio de 2016. Infórmate en www.unaconstitucionparachile.cl